El limón o limonero es un árbol perenne generalmente con espinas, de origen asiático. Tiene más de 4.000 años de domesticación y más de 2 millones de años de existencia. Puede alcanzar hasta 4 metros de altura, con una copa abierta y muy ramificada. Y sus flores son llamadas flores de azahar, y son solitarias. Su fruto es famoso por sus contenidos de vitamina C. Este, al igual que las hojas, ha sido utilizado desde la antigüedad para tratar y curar enfermedades infecciosas, teniendo propiedades bactericidas. Además, ayuda a tonificar la piel y a eliminar toxinas en el organismo, siendo un importante aliado en el sistema inmunológico. El aceite o esencia de limón se extrae de la cáscara, y tiene diversos usos como repelente, desinfectante y cosmético. Además, posee un notable valor gastronómico como ingrediente. El fruto del limonero es botánicamente un esperidio, y puede contener hasta 18 lóculos o secciones carnosas y muy jugosas. El limón puede o no contener semillas, gracias al fenómeno de partenocarpia. Este fruto no es climatérico, lo que significa que produce poco etileno, y no continúa su maduración después de cosechado. Agropedia, por Agrotendencia TV.